Te amo tanto se llama eso con Miriam Hernández, es la canción que cierra el disco Seducción, que es el álbum que está presentando Miriam Hernández, ya estuvo de gira en Chile, se va esta noche a Estados Unidos. Así es, justamente me voy hoy para Miami y San Juan, Puerto Rico, hacer la promoción intensa también de este álbum, estuvimos en Los Ángeles hace poco y seguir trabajando, vuelvo en 10 días. Y te vas de gira... Exacto, vuelvo... Vuelves a una gira por Chile, ¿no? Una gira por Chile ya de tour, ahí comienza el tour 2011 de Seducción y 29 y 30 de mayo, voy a estar en el Casino Dreams de Punta Arenas, luego el Gimnasio Puerto Natales de Puerto Natales y 28, 29 y 30 de julio en Colombia en el Majestic Town, Centro de Eventos de Palmaya en Bogotá y en Manchester de Bello, en el Centro de Convenciones Manchester y 26 y 27 de agosto en el Teatro Nacional de Santo Domingo en República Dominicana. O sea, tenemos agenda para largo. Bastante, la agenda está súper intensa, hay ya cosas agendadas con otras fechas que no recuerdo bien, para Bolivia, Perú, Costa Rica, Nicaragua, la estoy leyendo. Sí, 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 es verdad, hay que decirlo porque en realidad no mantengo en mi mente permanentemente todas las fechas porque hay fechas de promoción distintas, también se cambian, las agendas se van organizando todos los días, así que... Pero queda un trabajo bastante fuerte durante este año. Es lindo trabajar un disco, ¿no? Es muy lindo, es que tiene diferentes etapas, Iván, yo siempre determino la primera, segunda, tercera etapa y cuarta incluso porque la primera es juntarte con los autores porque a mí no me gusta mucho, es difícil, yo dificulto mucho la posibilidad de cuando alguien me manda una canción que yo la vaya a grabar. No tiene que ser demasiado, no tiene que ser demasiado buena y echa como la medida para que yo diga, esta es para mí, la grabo sin... Siempre tengo que conversar con la persona, me gusta que se fijen en mis manos, los gestos, que me haga la... Saque la foto, hay que hacer el encargo. Esa es una etapa, luego viene la etapa de cuando tienes las canciones de la elección de los temas que vas a grabar y para eso hay que realizar por lo menos 30 o 40 maquetas y de esas 30 o 40 maquetas lo que yo hago es empezar a mostrárselas a mis amigos más cercanos, mi familia, alguien que de repente, mira, ¿quieres escuchar esto? Y entonces viene esa etapa, luego la etapa de producción, de elegir los productores, de estar con ellos, de estar ahí en... No, esa guitarra no, esa guitarra me tiene que dar frío, que es un metalenguaje bien extraño pero es muy musical, dame frío con esa guitarra, es como que se muere la persona acá, mira, es terrible porque estoy que la palabrita y vamos, cambiamos esa palabrita y el detalle de la... No, no me gustó como quedó la A, cambiamos la A. Y después la etapa de promoción del álbum para finalizar con la etapa de giras. De la puesta en vivo, de la puesta en escena. Mira Fernández estuvo en Dulce Patria de Cooperativa, mira, muchísima suerte en el viaje por supuesto y con la promoción de este disco y todo lo demás. Muchas gracias Iván, para mí un privilegio verte de nuevo, te tengo mucho cariño, son muchos años ya que de los cuales nos conocemos, recuerdo las primeras entrevistas. Desde el jardín infantil prácticamente. Sí, absolutamente, pero tú eras, tenías 10 años más que yo. Eso sí, eso sí, yo era... Sí, no, yo era de los monitores de la Miriam Hernández. Exactamente. Mira, muchísimas gracias, suerte. Gracias, un beso, que te bendiga siempre y gracias a Dulce Patria. Miriam Hernández en Dulce Patria de Cooperativa y llegamos hasta acá con la parte musical, ya viene el café de la tarde después de la pausa. Tú no tienes la culpa que todo te salga al revés.